Buenas tardes, hoy quiero tocaros el zapateado de Regino Sainz de la Maza. Era un compositor español, guitarrista clásico, fue el primer catedrático del Conservatorio de Madrid de guitarra, dejando paso a muchos otros que vinieron detrás, o sea que a él le debemos que la guitarra clásica entrara en los conservatorios de forma oficial. Y bueno, a él le dedicó Rodrigo el concierto de Aranjuez y tiene muchas piezas con influencia flamenca, como es este zapateado. El zapateado es un palo flamenco que no se canta, sino que se baila. Y se llama así zapateado porque es el zapateo y el taconeo del bailaor o la bailadora que lo baile. Lo han bailado grandes figuras del baile y se parece mucho, por lo que probablemente encuentre parte de su origen en este tipo de música, a los canarios barrocos. Era como un tema con variaciones constantes sobre el mismo patrón ternario, que viene a ser en realidad como un 6x8x3x4. Porque se cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Y la melodía del canario era más o menos ésta. Veréis a continuación que se parece mucho, no en cuanto a la melodía, sino en cuanto al patrón rítmico. Tiene muchos rasgueados, flamencos, muchos picados, que es a lo que se le llama en el flamenco a las escalas rápidas, con una pulsación fuerte. Y bueno, espero que os guste mucho. Podéis dejarme en comentarios si ustedes también tocáis zapateados u otros estilos. Suscribiros, dar like, compartir con vuestros amigos si os ha gustado. Y nada, muchas gracias por verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.